Quiero invitar a todos los pequeños y medianos empresarios a que se capaciten en tecnologías de la información y las comunicaciones. Digitalizar una tienda de barrio, una ferretería, una peluquería puede ser el cambio total de su negocio. Por esa razón, hemos abierto una convocatoria para que cualquiera de ustedes, a través de una plataforma en línea, puedan aprender cómo utilizar estas nuevas tecnologías, cómo aprovecharlas, pero sobre todo cómo utilizarlas para mejorar su negocio. Si quieren participar, por favor encuentran toda la información en esta página web. Y si tienen alguna pregunta, por favor enviérnosla a través de esta cuenta de Twitter. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible, porque lo hacemos con corazón. Gracias por ver el video.